En Brasil, John Arias fue titular en el empate como local 1x1 del Fluminense frente a Juventude por la séptima jornada del Brasileirao, mientras que Internacional con Rafael Santos Borré en cancha derrotó como visitante 1x0 al Cuyabá. En Rusia, Mateo Casierra y Wilmar Barrios se coronaron campeones de la Copa de Rusia con el Zenit de San Petersburgo, venciendo en la final al Báltica. De esta manera logran su tercer título de la temporada. En la MLS, Cristian Arango anotó un hack-trick en la victoria 5 goles por 1 del Riverside Lake sobre Austin FC por la jornada 18 de la Major League Soccer. La primera anotación del delantero colombiano fue una auténtica locura en el minuto 16 con un golazo desde antes de mitad de cancha. El segundo gol del cafetero llegó en el minuto 45 y el tercer gol desde el punto penal en el 71 para cerrar su hack-trick en el partido. Chicho Arango registra 16 goles en la temporada, liderando la tabla de goleadores de la MLS, mientras que su equipo es líder de la conferencia oeste con 33 puntos. Mientras Luis Díaz se concentra con la selección colombia, el Observatorio del Fútbol CIES publicó el listado de los 100 jugadores más valiosos del fútbol a nivel mundial. Allí, el extremo colombiano ocupa el puesto 65 de la tabla, siendo el número 14 de Sudamérica y el sexto de su equipo Liverpool. El extremo colombiano aumentó su valoración anterior de 75 millones de euros a 78.2 millones de euros. Cabe señalar que Luis Díaz es el tercer jugador más valioso dentro de los jugadores con más de 27 años de edad, superado por Harry Kane con 30 años y Rodrik con 27 años de edad. La lista de los 100 jugadores más valiosos está liderada por Judith Bellingham con 280 millones de euros, Erling Haaland con 255 millones y Vinicius Junior con 240 millones de euros. El nuevo técnico de Liverpool, Arnest Lott, ya está en Anfield asumiendo el cargo en el equipo inglés. Si bien ya se había anunciado desde hace un mes que el técnico neerlandés sería el reemplazo de Jurgen Klott, no fue sino hasta hace unos días que Liverpool lo hizo oficial y hasta este 1 de junio Arnest Lott llegó a las instalaciones del club. Son varios los asuntos que empezará a revisar, pero no será sino hasta finales de julio que Slott pueda trabajar con su equipo completo debido a que los jugadores necesitan un descanso después de participar en el campeonato de la Eurocopa y la Copa América. Eso le deja apenas un mes para evaluar adecuadamente el equipo antes de que termine el mercado de bases cuya fecha límite es el 30 de agosto. Si bien la preocupación más inmediata serán los tres jugadores que ahora están entrando en los últimos 12 meses de sus contratos actuales, Virgil van Dijk y Dren Alexander-Arnold hicieron recientemente comentarios tranquilizadores sobre confiar en que sus conversaciones de renovación serán fluidas, mientras que Mohamed Salah ha insinuado claramente que seguirá en Liverpool la próxima temporada. En cambio, la mayor intriga vendrá de otros que han prosperado bajo Klopp y que pueden decidir que naturalmente ha llegado el momento de buscar nuevos horizontes. Conaté, por ejemplo, se ha convertido en un objetivo para el Paris Saint-Germain que también es uno de varios clubes vinculados desde hace algún tiempo con un posible interés en Luis Díaz. Además, el Barcelona es considerado el favorito para el extremo colombiano en caso de que se vislumbre un acuerdo de salida de Anfield. El Real Madrid sigue celebrando su consagración como campeón de la UEFA Champions League. El conjunto merengue venció dos goles por cero al Borussia Dortmund en la gran final jugada en el Wembley Stadium de Londres. Los goles del partido fueron anotados por Dani Carvajal en el 74 y Vinicius Junior en el 83. De esta manera, el Real Madrid se convierte en el máximo ganador de la UEFA Champions League con 15 Copas de Europas alcanzadas. Todo un hito histórico y difícil de igualar. Algunos datos que deja este título del Madrid son Carlo Ancelotti se convierte en el técnico más ganador de la Champions, ganándola en cinco oportunidades, tres de ellas con el Real Madrid. El técnico italiano disputó seis finales de Champions. El gol de Vinicius Junior lo deja como el primer brasileño que marca en dos finales diferentes de la Copa de Europa. Dani Carvajal se convierte en el cuarto defensor merengue que anota un gol en una final de Champions. Toni Kroos, Dani Carvajal, Luka Modric y Nacho Fernández ganaron su sexta Copa de Europa y han igualado al legendario récord de Paco Gento, quien la ganó en 1956, 57, 58, 59, 60 y 66. Posterior a la consecución del título, Ancelotti habló en rueda de prensa sobre lo que fue el cambio de actitud de su equipo para el segundo tiempo. En el primer tiempo, el Dortmund había sido superior. Bueno, no es que no necesitaba enfadarme, necesitaba aclarar un poco las cosas porque era bastante claro cómo quería jugar el Dortmund, lo he hecho muy bien en transición. Nosotros no hemos sido capaces de tener equilibrio para manejar bien esta transición. Hemos perdido muchos balones en el campo contrario, no estuvimos bien colocados. Entonces, arreglado esto, hemos pensado que cambiar el sistema nos venía mejor, dar un poco más de concentración en el centro del campo. Empezamos con Valverde por la derecha, después pusimos Rodrigo, después de cinco minutos para meter Valverde con Kamavingue Kroos. La cosa ha salido mejor, me ha salido mejor la actitud de la segunda parte. ¿Cuál es el argumento futbolístico más simple, pero a la vez más fuerte, que tiene este Real Madrid para ser tan ganador? Y en el sufrimiento, ¿cuánto sufrió esta final? Bueno, yo creo que esta temporada ha dicho que hemos tenido muchísimos problemas, perdido jugadores de calidad. Hemos suplido con esto, sobre todo con un compromiso de sacrificio colectivo. Esto es lo que ha pasado hoy, exactamente igual. En la previa le he dicho igual. Esta Champions se gana con el sacrificio y con la calidad. Uno de los dos no es suficiente. Esto es parte de lo que se está viviendo en las calles de Madrid, con la caravana de los campeones de la Champions. Según informa Fabricio Romano, Kylian Mbappé ya ha firmado su contrato con el Real Madrid. Cada documento está firmado, sellado y completado. El Real Madrid a punto de anunciar la próxima semana a Mbappé como nuevo fichaje tras ganar la Liga de Campeones. Mbappé tomó su decisión en febrero. ¿Ya puede ser considerado nuevo jugador del Real Madrid? Comenta en X el periodista italiano. Por último, Lionel Messi anotó gol en el empate como local 3x3 de Inter Miami frente al San Luis por la jornada 18 de la Major League Soccer. Jugada ya conocida entre Jordi Alba y Messi que el argentino tradujo en el empate 1x1 parcial. El crack argentino alcanzó un nuevo récord en la MLS registrando 25 aportaciones de gol con 12 tantos y 3 asistencias en solo 12 partidos, rompiendo la marca anterior establecida por Carlos Vela en la temporada 2019. El conjunto del sur de la Florida es líder de la conferencia este con 35 puntos. Y bien amigos, eso es todo por este momento. Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. ¡Hasta pronto!